¡Holi! Hoy en la historia de Chile según Berni, les cuento de nuestra primera escuadra nacional. No, no esa. También se le dice escuadra a un grupo con más de tres o cuatro grandes buques de guerra. Sí, desde sus inicios como país independiente, Chile tuvo una escuadra naval y con ella cumplieron una importante misión. ¿Quieren saber cuál fue? ¡Miren! Encontré una bitácora del mismísimo Lord Cochran. A ver, esto fue mío. ¡Aquí! Tras un mes de negociaciones de paz con las autoridades virreinales no hemos logrado nada. Moveré la escuadra y bloquearemos el puerto del Callao. Mientras José enfrenta a las tropas del Virrey, liberar al Perú no será tan fácil como pensábamos. ¡Ups! Parece que me adelanté mucho. ¿Quieren saber cómo llegamos ahí? Mejor partamos por el principio. Chile había declarado su independencia, entonces O'Higgins organizó la primera escuadra naval. Pero San Martín tiene razón. Mientras Perú esté bajo el dominio español, la independencia de Chile peligra. Tenemos que hacer algo. Necesitamos barcos. Sí, y también una academia de guardia marina para formar oficiales navales. Tú, Manuel Blanco Encalada, vas a ser el primer comandante en jefe de nuestra primera escuadra naval. ¡Súper sí! ¡Voy a conseguir más de 30 barcos! ¡Espérate nomás! ¡Mío! 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 ¡El mar es mío! ¡Buenísimo vernos! Ahora solo tenemos que preparar estas naves para la guerra contra el Virrey Pesuela. ¿Quién podrá ayudarnos? Hello, I am Thomas Cochran. ¡Oh! ¡Mi lord! ¡Está contratado! Thomas Cochran era un oficial británico con mucha experiencia naval que había peleado contra Napoleón. Sabían que le decían el lobo de los mares y el Diablo. ¡Uy! ¡Se puso bueno esto! Estoy en mal paraíso esperando zarpar a Perú. Tenemos que aprovechar ahora que el rey Fernando VII tiene problemas internos en España y no está mandando refuerzos para ayudar a los realistas en América. ¡Ja! A San Martín las autoridades de su país le pidieron volver a Argentina, pero él desobedeció. Así que tenemos a sus hombres, pero no llegará más platita del otro lado de la cordillera. Ahora Chile se está endeudando para hacer posible esta costosa empresa. Así que tenemos que lograrlo. ¡A independizar al Perú! Yo seré comandante en jefe de esta expedición libertadora al Perú. Sí, sí, sí. Pero yo soy el comandante en jefe de la escuadra. ¡Ja! Sí. Y yo estoy pagando todo. Así que vamos con la bandera chilena. ¡Buenísimo! Los peruanos estarán felices de vernos. Tras un mes de negociaciones de paz con las autoridades virreinales, no hemos logrado nada. Moveré la escuadra y bloquearemos el puerto del Callao. Mientras José enfrenta a las tropas del Virrey, mi rara Perú no será tan fácil como pensaba. ¡Ay, no! Pensé que iban a estar más felices de verme. Al menos nuestra estrategia de desabastecer a la capital peruana está funcionando. Y a veces logro capturar unas cuantas naves bien pretty. ¡Ja! Era un pillo este Lord Cogran. ¿Y entonces lo lograron? A ver, el ineficiente del Virrey no será pluto por nosotros. Su mismo ejército realista lo sacó. Y San Martín entró pacíficamente a Lima. Nuestra expedición libertadora se logró. Es 28 de junio de 1821 y Perú proclama su independencia. Todo gracias a mi escuadra. ¡Obvio! Bueno, ya. Está bien. Fue un esfuerzo conjunto. Aún así, nombraron protector del Perú a ese San Martín. Ya está. Voy a hacer una monarquía constitucional que gobernará sobre Perú, Bolivia, Chile y Argentina. ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿Super San Martín quería ser el rey? ¡Anda! ¿Qué pasa? Bah, miren a este loco. En Perú todavía quedan algunos realistas. Pero yo no pienso quedarme. Ya cumplí mi misión. Bye, bye. Oh, yes. La expedición libertadora al Perú aportó mucho a su independencia. Aunque no la concretó del todo. Esa fue tarea de otros. Yo regresé a la escuadra Chile en 1822. ¡Sana y salva! Y aproveché de atacar many, many naves españolas por la costa del Pacífico. ¡Oh! ¡Qué diablillo este Lord Cochran! Pero, ¿qué pasó con San Martín y Perú? Después de juntarse con Simón Bolívar en Ecuador, San Martín entendió que estaba algo solo. Tuvo que renunciar a la liberación del Perú ante los venezolanos. Y en Argentina tampoco tenía apoyo. Pero si quieres saber más de él y de los otros líderes que ayudaron a independizar todo un continente, ¡mira estos capítulos! ¡Es que en la historia todo está conectado! ¿Sabían que después Cochran fue contratado por Brasil y Grecia? ¡De verdad era el lobo de los mares! Si quieres saber más datos sabrosos de nuestra historia, sigue mirando mi canal. La historia de Chile según Berni. ¡Chai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!